Tras la instalación de una línea de conducción de agua rodada de La Malinche, en San Isidro, buen suceso, pobladores agradecieron que se realicen estas obras en beneficio de quien más lo necesita, tal es el caso de Candelaria Romero. En tanto, Fulgencio Cepeda recordó que en esta zona del municipio era imposible pensar en tener agua potable, pero con esta obra, ahora eso ya es un hecho. Nos parece muy bien, como ahorita ya habló el señor, que representa al señor gobernador, pues sí es cierto, es cierto, aquí en esta comunidad sufrimos mucho del agua potable, y a veces no se apaga la luz, no cortan, y sufrimos bastante, pero muchas gracias a todos los señores autoridades. Para Cecilia Pérez, la colocación de esta línea de conducción de agua significa un gran beneficio, también para sus familias. Pues ojalá primeramente Dios, que no nos falte y que nos siga dando, y eso es lo bueno que queremos eso. Nosotros nos tenemos mucho gusto que nos ayude Omar Convela. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.